Pantalla libre con un tema mucho más agradable ahora, vamos a hablar de plantas, de jardines, el espacio que semanalmente propone Pantalla Libre, en este caso invitamos al profesor Ernesto Guevara para hablar de frutales en el jardín, bienvenido Ernesto, gracias por estar acá. Muchas gracias, un gusto estar acá. Qué buena opción sumar frutales. Es una opción realmente interesante, nosotros por ahí desde la cátedra de producción frutícola solemos desarrollar nuestra actividad docente abocada a la producción comercial de frutales, pero también dedicamos un espacio muy importante a trabajar sobre frutales en otros ámbitos como son los del uso en un espacio de jardín, en la agricultura familiar, a través de programas como el PEAM, en muchas situaciones, a través de programas de extensión, proyectos de extensión, donde trabajamos esos otros aspectos de los frutales que no es tanto el comercial sino el interés del frutal más directo con el consumidor. Decíamos que el frutal suma la posibilidad de cosechar nuestro propio fruto, pero además suma como un espacio ornamental porque son bellísimos los árboles frutales. Por supuesto, eso es una ventaja quizás del frutal en esa múltiple función. No nos quedamos solamente con el hecho de consumir una fruta sino que también podemos incorporarlo perfectamente a un jardín, incluso a diferentes tipos de jardines, espacios verdes donde dispongamos de una superficie importante y por ahí combinar frutales por diferentes floraciones, por diferentes follajes, por diferentes tipos de cortezas inclusive o también quizás volver a espacios más reducidos donde podemos también ver la posibilidad de frutales hasta en macetas. ¿Hay posibilidad de cultivarlos en macetas? Sí, sí, a ver, obviamente tendríamos que estar analizando las especies que queremos y no es lo mismo un frutal que tiene un buen desarrollo y una producción de frutas en su forma natural de árbol trasladarlo directamente a macetas. Pero sí, por ejemplo, casos particulares como los quinotos conocidos que suelen adaptarse a condiciones de maceta o frutales menores, llamados frutales menores de alguna manera quizás más del porte arbustivo como por ejemplo puede ser arándanos, como pueden ser frambuesas y otros que se adaptan a esa condición de espacios más reducidos. ¿Cuáles son los requisitos indispensables que tenemos que tener en cuenta en nuestro jardín a la hora de pensar incorporar un árbol frutal? Bueno, una de estas condiciones es importante, saber cuál es el tamaño que va a desarrollar ese frutal en el ámbito en el que lo vamos a poner. Si nosotros ponemos en un espacio muy pequeño un árbol que no podemos controlar su desarrollo final, estamos en problemas. Porque uno cree a veces que la poda y la tijera puede resolver los tamaños de frutales y no es solamente eso, sino que también debemos elegir la especie porque su condición genética está determinando un tamaño necesario para que empiece a producir. Entonces por ahí creemos que cualquier árbol frutal reducirlo en un espacio a fuerza de poda es suficiente y no es así. Entonces la elección de las especies adecuadas, las variedades inclusive adecuadas, hay situaciones donde podemos tener frutales, por ejemplo en el caso de los manzanos, podemos llegar a conseguir plantas que tienen un porta injerto sobre el cual está injertada la variedad que deseamos consumir, un porta injerto que permita un desarrollo de una planta mucho más pequeña, se llaman porta injertos restrictivos. Entonces es muy probable que tengamos un manzano de un metro y medio de alto no más y que sería propicio para un espacio reducido en un jardín, por ejemplo. En esta época del año, ¿qué frutales podemos estar pensando en incorporar, plantar? Bueno, estamos quizás un poquito ya salidos de la... Estamos medio pasados, ¿no? Sí, la condición óptima para plantar cualquier frutal siempre es en el invierno, salida entre otoño e invierno, pero de todas maneras cuando hablamos de frutales en un ámbito más urbano, las condiciones ambientales no son tan adversas, entonces podemos cuidar un poco en el momento de trasplantar ese frutal que no sufre mucho estrés por deshidratación y si tenemos en cuenta por ahí reducir un poco el follaje para evitar justamente la transpiración y podríamos estar poniendo frutales prácticamente en cualquier época del año, siempre y cuando justamente tengamos en cuenta las condiciones ambientales. Hoy tendríamos que estar viendo la disponibilidad por ahí en algunos viveros de algunos frutales que si normalmente en el invierno se comercializaban por ahí a raíz desnuda, avanzado ya, digamos, primavera, es probable que ya estén trasladados a macetas. Claro. Y bueno, en esa condición podríamos llegar a encontrar los frutales de carozo y de pepita, durazno, ciruelo, cerezo, algún frutal de... Damasco. Damasco, también. Algún frutal, los llamados de pepitas, manzanas, peras, membrillos. Son innumerables las opciones. Bueno, esas son, quizás, las que estoy nombrando son las que normalmente pueden tener, son las conocidas, son las que tienen condiciones ambientales y agroecológicas que se adaptan bien a nuestra región y que sabemos que no tendríamos muchas dificultades. A pesar de eso, tendríamos que estar viendo que hay ciertos frutales de los que estoy nombrando que por ahí pueden requerir ciertas condiciones ambientales, como por ejemplo, sumar una cantidad de horas de frío en el invierno como una condición para florecer y dar frutos. Donde, por ejemplo, si yo traigo un manzano de Río Negro y en Río Negro cumplió una cantidad de horas de frío suficiente, esa misma variedad es probable que en Río Cuarto no funcione. Pero verificando un poco las variedades, esa es una condición genética, verificando un poco las variedades, preguntando a algún ingeniero agrónomo conocido, a los mismos viveristas que nos pueden asesorar, podemos resolver esas situaciones. Pero normalmente esas especies que nombro, que son las de clima templado, no tendríamos inconveniente para desarrollarlas en nuestra región. Qué buena opción, ¿no? Plantearnos esta semana y no dejarlo dilatar mucho más. No, 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 hay que apurarse. Porque el calor se viene con todo ya. Hay que apurarse. Hay que apurarse, no hay que dilatarlo más, sumar los frutales a nuestro jardín. Antes de despedirte, Ernesto, y por supuesto, aprovechando tu condición de presidente del mercado del abasto, queremos aprovechar para consultarte, hablábamos recién de la crisis que está atravesando el sector del bioetanol. ¿Cómo es la situación de los productores fruto-hortícolas de la zona? Bueno, hasta ahora, por lo menos con respecto a medidas económicas del tipo regionales o nacionales, no hay una influencia muy directa sobre, por ahí, el precio de los productos que se comercializan en nuestro mercado. Recordemos que nuestro mercado tiene dos fuentes principales, digamos. Una es la producción de nuestro cinturón fruto-hortícola, que está muy influenciado a veces por condiciones ambientales, por algunas condiciones que a veces son favorables y a veces no la capacidad económica ya más local de, por ahí, invertir en tecnología y avanzar en el cinturón. Y por otro lado, tenemos la previsión de productos de otra zona de producción a través de lo que llamamos introductores, donde ahí ya estamos dependiendo de las condiciones que se estén desarrollando en diferentes lugares. Pero por ahí, abocándonos un poco más a las condiciones de nuestro cinturón, hemos avanzado por ahí en ciertas mejoras en la infraestructura. Como mercado de abasto, hemos ya terminado un proyecto donde hemos avanzado, por ejemplo, en la incorporación de mallas de antigranizo a un número importante de productores de cinturón. Lo que, de alguna manera, ya teniendo en cuenta, por lo menos, las tormentas que estamos viendo en este momento alrededor de la ciudad, antes los productores ante esas tormentas asumían la posibilidad de perder importantísimos cultivos. Y hoy, de alguna manera, este tema, este proyecto ha, por lo menos, mejorado esta posibilidad y garantizar, de alguna manera, un volumen mínimo de producción ante las imprevistas situaciones de piedra. Que antes generaban ciertos conflictos porque eso implicaba traer producción de otras zonas, a veces algunos incrementos de precios, cambios por ahí en las calidades. Bueno, entre otras cosas, los trabajos que nosotros hacemos desde el mercado de abasto con el cinturón y con los operadores trata de eso, de mantener la calidad de los productos que se comercializan, buscar que no haya ninguna adversidad que permita, por ejemplo, un cambio brusco de precios. Por supuesto, sostener nuestros sistemas de monitoreo y control de la calidad, que es un eje, digamos, que en nuestro mercado es reconocido, digamos, a nivel nacional. Y atentos, Ernesto, a las medidas macroeconómicas, digo, porque sin dudas estamos insertos en este sistema. Nosotros, el sábado hubo una reunión, un aniversario, digamos, de los 30 años de la FENAUNFRA, que es la Federación Nacional de Mercados Frutos Hortícolas. Y si bien es una instancia festiva, se aprovecha para intercambiar qué está pasando en otras regiones, en otros mercados. Y, en general, hay situaciones quizás mucho más complejas que las nuestras. Por ahora, nosotros no estamos teniendo una influencia importante de las medidas macroeconómicas. Hay algunos proyectos a nivel nacional con los que estamos mirando con cierto cuidado que podría llegar a ser, por ejemplo, el de generar un costo a lo que serían las guías de tránsito. Eso se llama el documento de tránsito vegetal, que es el documento que debe generar cualquier proveedor de frutos y hortalizas que genera algún movimiento en la comercialización. Hay un proyecto que prevé la incorporación de un costo a esa guía y, obviamente, en función de cuál sería ese costo, habría que ver si eso no tiene un traslado directo al valor de los productos que se comercializan. A nivel de medidas económicas, por lo menos abocadas, no macroeconómicas, pero sí abocadas al sector, quizás es uno de los puntos que estamos mirando con cuidado. Son muchos los temas que queremos hablar con vos, así que te vamos a volver a invitar. Cuando quieran. El resto porque el tema de las langostas es algo que preocupa también y nos parece sumamente interesante sumarlo al living del pantalla. Cuando quieran, porque es un tema que lo estamos abordando íntegramente con la universidad, con técnicos, con el INTA, con el SENASA y por ahí da para el rato. Bueno, te comprometemos entonces. Por supuesto. Gracias, Ernesto. Muchas gracias. Por tu presencia. Gracias. Gracias.